En medio de una rueda de prensa realizada en la mañana de este jueves por miembros del movimiento de integración social MIS en esta ciudad, calificaron de sombrío el futuro cercano del país en torno al escenario político actual con miras a las elecciones del 2020. Consideramos que la mayoría de la población dominicana sigue entrampada bajo la influencia de dos fuerzas políticas que constituyen un fraude al sentimiento e imperativo de cambio verdadero de los dominicanos y dominicanas. La oposición tradicional y conservadora está induciendo a una parte de la población a creer que la reelección solo la representa Danilo Medina y la realidad es que la reelección la encarna el PLD cual que sea su candidato presidencial. A juicio o a nuestro juicio el electorado dominicano pareciera decidido a seguir transitando el viejo camino junto a quienes nos han engañado siempre, los que están y los que quieren volver, para seguir arrodillados ante el capital monopolista nacional e internacional y sus directrices neoliberales. aprovecharon la oportunidad para dar a conocer su respaldo a los movimientos suelgarios convocados para los días 7 y 12 del presente mes. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.